¿Cómo están las jugadoras previa al partido más importante que tienen ellas ahorita por disputar? Todas están en muy buenas condiciones, todas son disponibles. No tenemos hasta ahorita ninguna jugadora que no esté disponible para entrar a juego. Todas en activo. Y entonces para tenerlas como están el día de hoy es simple, es trabajar con ellas, es tener diagnósticos acertados, oportunos, manejos adecuados. Que todo esté en tiempo y forma. Todo teniéndolo en su momento nos va a dar excelentes resultados. De tal manera que ya estando en competencia a lo único a lo que nos dedicamos es a la recuperación de las jugadoras después de cada partido. Todo el trabajo de tratamiento, todo el trabajo de ayudarles a que no presenten lesiones graves, todo se hizo durante un proceso largo que ustedes ya conocen. Y estando aquí pues nada más hacemos la parte de recuperación, una detección adecuada, oportuna y un manejo que ellas necesitan.